Ahora las noches en Argentina Polo Day toman color y las luces de nuestro indoor se encienden para lucir a nuestros jugadores estrellas. Contamos con una cancha de arena de aproximadamente 100 metros de largo por 60 de ancho, iluminada con luces de alta potencia y preparada para realizar partidos de polo en la noche. La cancha está acercada con madera que la recubre y se la denomina indoor. Allí el público podrá disfrutar del partido en su hermoso palco situado en uno de los laterales. Los jugadores se hacen presentes para comenzar el partido. Con cámaras en mano y una buena copa de vino serán introducidos en el partido con una breve explicación por el host. El fuego se enciende, la carne ya está al asador. Una buena picada, nuestras exquisitas empanadas regionales y un buen sándwich gourmet de carne acompañado por un delicioso vino serán de buena compañía entre cháquer y cháquer. La carne argentina no puede faltar si estamos disfrutando de un partido de polo. En el palenque, los caballos que jugarán el próximo cháquer esperan con ansias y los pasajeros podrán ir a verlos en uno de los entretiempos. El partido cuenta con cuatro cháquers en total. Cada cháquer comienza con el throw-in. Se juegan con tres jugadores en cada lado. El momento del throw-in será de cada uno de los visitantes. Uno de ellos tirará la bocha para comenzar cada cháquer. Al finalizar, uno de los pasajeros tocará la campana para dar finalizado el cháquer. La foto con los jugadores y nuestros caballos no podrán faltar para recordar una noche de polo única bajo las estrellas.